¿Qué es Trujillo? Trujillo tenía la inmensa obligación en ese momento de hacerse ver para las naciones latinoamericanas y para la nación norteamericana como el gran demócrata, como la persona humanitaria. Los primeros refugiados que llegan a la República Dominicana antes que los judíos son los refugiados españoles. El Cuba del 8 de julio llega a la República Dominicana con una condición muy especial. Esa es la primera embarcación que llega no solamente con refugiados españoles, sino que llega con una gran carga de centroeuropeos judíos que huían también de la guerra. Vinieron aquí porque tenían una situación desesperada. Inmediatamente ellos se integraron. La solidaridad, el amor con que fueron recibidos por parte de todos los dominicanos ayudó a que ellos se integraran. Ellos llegaban con lo que tenían puesto encima y los dominicanos inmediatamente se despojaban de lo que tenían para dárselo a los españoles. Hubo una integración muy fuerte, pero seguían siendo españoles, seguían siendo refugiados y seguían teniendo todo el deseo de volver a España o de buscar otro lugar para irse porque aquí no podían quedarse por la tiranía. Los españoles refugiados que han quedado y esos que fueron nuestros padres y nuestros abuelos sienten una inmensa gratitud por la República Dominicana porque aunque había una tiranía, el pueblo dominicano no era el tirano. Y el pueblo dominicano fue el que lo recibió, lo acogió humanitariamente y le dio puesto lugares. Casi todos los hijos y nietos de refugiados españoles siguen representando a esa herencia republicana nuestra. Casi todos los hermanos que han quedado a esta herencia. Llega esta herencia. ¡Señor de un padre, un padre, un padre y un padre y un padre, un padre, un padre y un padre. ¡Señor de un padre, un padre y un padre y un padre y un padre! Gracias por ver el video